Los habitantes de una ciudad están atemorizados ante lo que parece ser el ataque de unos extraños seres que muchos aseguran son parecidos a brujas. Desde México, Alejandro Mendoza tiene los impactantes testimonios. Gracias por ver el video. Era una bruja, pero esa presunta aparición era solo un caso más, hasta que el testimonio de este policía cambió el panorama. Veo una persona vestida de negro, así con plumas, dos garras negras, así negras. Me asusto y da cuenta que donde la veo así, pero ahí iba agachada. Entonces me hago para atrás, me meto otra vez al cuarto donde estaba y de este lado al cerrar la puerta venía otra. Según él, una noche cuando vigilaba este lote de autos, recibió la visita de dos seres que volaban sobre el panteón de Santa Catarina, ubicado a espaldas del cerro donde fue grabada la enigmática figura. Dos años antes, Leonardo Samaniego relató un encuentro similar. Curiosamente, él también era un policía. Estaba vestida de negro y traía unos ojos grandes, y tez morena, pero ya no me cansé de ver más. Estaba vestida de negro y traía un gorro con una punta hacia atrás, pero no tenía nada de escoba, nada. Lleva volando sola. El oficial Samaniego, quien trabaja en un municipio distinto al de su colega, contó mientras era auxiliado por paramédicos, que una bruja lo había atacado, dejándolo inconsciente. Los noticieros locales comenzaron a dar cuenta de otros inquietantes sucesos. Esto fue esta bruja de poco más de mil trimidas de altura. Surgió entonces la duda de si aquellos casos tenían relación con la imagen grabada recientemente por Jerónimo y sus compañeros del OVNICLUB. Hasta ahora nadie ha podido determinar la naturaleza de ese extraño objeto o ser que fue captado justo en la cúspide de esta montaña. Aunque tras analizar mejor los movimientos de la curiosa imagen, llegaron a una nueva y sofisticada teoría.